Ay no mames, no tengo más, no tengo más. ¿Esto se pica? No pues no se pica. ¿Qué onda gente? Se me gustó este nuevo video en Fornite. Y vamos por el camuflaje de Lara Croft, según lo ves ahí. Y por lo visto no es muy fácil de conseguir. Al menos así, pues lo he visto, ¿no? Pero, bueno, supongo lo adecuado es que me costaría. Pero no veo a nadie. A ver, igual entre tarde entré en un momento de gloria o no sé. Pero mira, ya tenemos copeta y arco y aquí está. Bueno, voy a reto de mierda, ¿eh? El primer intento y hay gente que hasta hizo todo en uno por hacer esto. Ay, que al final sí hay gente ahí que ya no tienes nada a mí. ¿Pero qué mierda? ¿Y de dónde salió esto? Ay, pero mira el camuflaje de Lara Croft de oro oculto en esta nueva temporada. No salió tan bien. A ver, tenemos que hacer algo mucho más épico, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? ¿Battle Royale? A ver, aquí... Este personaje no lo había visto. Igual yo no veo a nadie, ¿no? Pero igual... Mira... Este arco es... ¿Este arco es nuevo? Bueno, no sé si es nuevo o... Así no lo sea, ¿no? Porque soy imbécil, pero... Pero es... Estos personajes... De ahora venden de todo. Pero de todo, hermano. Yo me voy. Y me voy por más. Hola. Volví por mi arco. Es que al final no lo compré y se me olvidó. ¿Pero ya lo compré? ¿Ya no? Ah, no, compré dos. Bueno... Ay, pero mira... ¿Cómo... Esto quema? ¿Y quema todo? Digo, este... Este color es diferente, ¿no? Debería de quemar... No sé... Sacar fueguito o algo así... Digo, es que este... Esto también lo hace a otro arco. No. No le veo el ca... Ay... Oye, oye, pero mira, mira... Me encontró un camión. Ahora soy Lalo el trailero. Listo pa' la acción. Yo contra el mundo, mi camión es el mejor. Por favor. Aban, calles, caminos, fuentes y carreteras. Llevan y vienen Lola, la trailera. Yo soy Lola. La trailer. Yo soy Lola. A ver, que no tengo gasolina. Dios mío. Dios mío, no tengo gasolina. A ver, perdón, vecino. Vecino, ¿no está el vecino? No, no está el vecino. Voy a robar gasolina al vecino, pero... ¿Pero cómo se pone la gasolina? ¿La gasolina cómo se pone? ¿Se pone en este hoyo? ¿Se pone sola o yo la tengo que poner? Según yo la podré tirar, ¿no? Pero no sé. Ah, vale. Sí, 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 sí. Es así. Sí, sí, sí. Ah, vecino, vecino. Hola, hola. Sí, sí. No, no, vecino. No, yo sí la compré. Sí, ya. Sí, gente justa. ¿Cómo está, vecino? Sí, sí, sí. No. Sí, ya dejé de ser huachicolero, vecino. No, no, no. Sí. ¿Qué? ¿Por qué está rota su casa? No sé. ¿Los ladrones, vecino? Da madre, ya me voy a la verga. Horrido, vecino. Se quedó sin casa, por pendejo. La chingada. Está con olor a culo, eh. Pero mira lo que me ha encontrado. Esta es una persona. Está pescando, está pescando. Puedes a pescar a tu casa, amigo. A pescar a tu casa. Estaba pescando. Pelea. Pelea, pelea. Los noventas en chinga. Un... Como aquí. Vamos. La pelea, güey. La pelea. Ay, que sí. Me trabo, me trabo. Construyo. Le edito. Le pego. Y a tu casa. No, no me enteré. Ay, tengo cosas, tengo cosas. Primero aquí el daño. Estos... Me queman, me queman, me quemo, me quemo, me quemo. Corre, corre, Lola. Lola, 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 Lola. Corre. Lola, la corre. Lola, la corre. Nuevo capítulo. Lola. Una mirada en la carretera. ¿Me puedo esconder aquí? No mames, no me puedo esconder aquí. No mames. No mames que me muero. A ver. Oye, pero no tengo más. Si me quedo aquí a... A farmear. Estaría bien, ¿no? Digo... A ver, el chico si me siguió. Se tuvo que haber cansado. Y si no se cansó. Entonces no me pudo haber seguido. Porque... Estuve como 10 minutos en el camión. Y... Si eso es real. Entonces por estadísticas no supo hacia dónde me dirigí. Y si eso fue así. Y fue verdad. Entonces yo ya me salvé. Y ya no hay peligro. Porque... No me puedo seguir. Estuve 10 minutos en el camión, hermano. Una lógica como esas es fácil de romper en 3 segundos. Como puedes ver. Porque aquí me... Me viene a puchar. Me viene a puchar. Ay, no tengo nada. Nada de talento para pelear. Porque vida si tengo. Ay, que me muero. Es que este... Strike hard. No, yo no puedo con este. Yo no puedo con esta gente, hermano. Pero míralo. 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 Vamos, Lola. Vámonos. Vamos, Lola. Vámonos. Míralo. 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 Oye, yo creo que está en... En unos matorrales o algo así. Porque... No lo veo. Lanzamos una flechaza. Míralo. O en la casa. Ay, que ahora da... Explosión. Aquí estará. Aquí está. Aquí está. Pero no me ha visto, ¿no? No me ha visto. No me vio, no me vio. No me vio. Sal, sale. Ahí. Arratanamente lo esperamos. Que no me vio, así ya me vio Vaya mierda Que le quema Me quema la casa Me quema todo Me quema la vida Literalmente me quemo todo No mames que me mata No mames que me mata La 13, 14 Los 90 Los 90 Entonces nunca fallan Nos curamos Nos curamos Nos seguimos curando Pero que trae Pero que trae Puta madre déjame curarte Es lo que todo humano haría Hijo de puta Este me mata Este me mata Me curo Me curo porque soy buena persona No me lo es como morir Me curo Pero construye bien Controles de mierda Ahí está Este techo me va a matar Este techo me va a terminar matando No se edita Ay Está aquí Construye Pero ponte la pared De mierda Pero ponte la pared de mierda Güey es que Neta me estoy diciendo que Mi equipo Mi equipo Lleva 5 kills Y de esas 5 kills Yo he hecho 4 Me estás diciendo que Probablemente Los únicos dos Las únicas personas Que estén en mi equipo Soy yo Y mi compañero Vamos con esa triple Vamos con esa triple Pero que pedo con la gente Y ahora no están tus novios Para defenderte Me voy Pero te vienes conmigo Conmigo Dije Bye bye amigo Chicalte está jugadota Chicalte Ay soy malísimo Editando Repetimos jugada ¡Suscríbete!